Buena música Ahora si todo el mundo se la sabe Vacaciones en Chile Música que ahora está pegando Pero nosotros de Clix en la Diversión La teníamos ya desde 2013, ok Pero mejor la remixiamos Y todo el mundo con la palmita así Enseñar que la pasan bien Bienvenido al Pada Diez Gerardo Recordándose Música 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 Camino Nuevo La gente de Rómulo Gallego ¿Dónde están los panes de Rómulo Gallego? Barrio Colombia La Ponderosa, la Aduana Y bienvenidos todos los panas serios Que se vacilan la pinta aquí Gracias también al organizador de este evento El pana Jonathan Y el propietario de esta maquinaria El pana Teuni, 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 Teuni Pura diversión papá Recordándole que depende de su comportamiento Nosotros nos quedamos aquí hasta amanecer Así que vamos a pasarla bien Vamos a disfrutar y vamos a vacilar Los patas que vinieron solo vinieron a controlar Las chicas aquí Las chicas solteras DJ Frank La sociedad de los DJs también activa Y también activa la grabación Gotta get in a cash And it's going all on the call Esquilixe La diversión Nueva tecnología Pansalia Personal En la mezcla DJ Jailo Y el estado por aquí DJ Gerardo En la iluminación José Luis José Manuel Y el técnico allá, DJ Rui, y el propietario, el fan de Afeuni, a T-Way también, DJ, recordando la música de los 90.